¡Vamos Católicos! ¡Vamos Católicos! ¡Vamos Católicos! ¡Vamos Católicos! Va a comenzar la final M16 El kick-off le corresponde a All Reds ¡Vamos Católicos! A la espera del kick El equipo local Universidad Católica ¡Vamos Católicos! ¡Vamos! ¡Vamos Católicos! 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 ¡Gracias! 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 Primer escándalo del partido Las patadas dando la presión Cabe para atrás Todo en regla ¡Gracias! 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 No nos deja grabar el árbol que está aquí Estamos volando acá porque no se encuentra el andamio y este era el lugar que mejor nos permitía grabar la cancha ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver si nos permite grabar la patada ¡Gracias! 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 La patada afuera No hay conversión 5 a 0 para UC La patada afuera 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 Adentro La patada afuera 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos atrás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! ¡De nuevo! ¡3! ¡Sale en tuyo! ¡En tuyo! ¡En verde! ¡Ero! ¡Sale! ¡Eh! ¡Fenta! Pula imparcial Según un ref Pula imparcial Pula imparcial Pula imparcial Pula imparcial El ataque aquí adentro El ataque aquí adentro El ataque aquí adentro Tira, 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 tira. Tira, tira. Segunda. Vamos, dos. Sácame el ombro. Vamos, dos. Tira, tomarse. Ya. ¡Muño! ¡Bumbe, Bumbe! ¡Bumbe! ¡Vamos! ¡Vamos, Cataluña! ¡Ahora hay que recuperar, Jauri! ¡En Norte, recuperamos la pieza! ¡En Norte, recuperamos la pieza rápido! ¡Ahora hay que�로! ¡Ahora hay que ser! ¡Vamos, Cataluña! ¡Señor! ¡Oh, querido! ¡Vale a niños! ¡Vamos a niños! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos a ir a las marinas! Ya. Adiós. ¡Va esa! ¡Va esa! ¡Va esa! ¡Va esa! ¡Va esa! ¡Va esa! ¡Va! ¡Va esa! Hoy me va a hacer un montillo de la piscina para ayudar a que se tiene en la cara. ¡Vamos Católicos! ¡Vamos Católicos! ¡Va! ¡Vas! ¡Va esa! ¡Va esa! ¡Va la placer! ¡Va esa! Gracias. 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 Vamos a ver… Está viendo C, está muy cerca. Tras de usted, 20 a 0. No, 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 no. Buenas empatadas, 22 a 0. 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 paró el tiempo, porque un jugador, porque un jugador está lesionado, pero no 15 minutos, pero no 15 minutos, pero cómo no va a parar 15 minutos. Buenas empatadas, 22 a 0. 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 Buenas empatadas, 23 a 0. Buenas empatadas, 22 a 0. Buenas empatadas, 23 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 a 0. Buenas empatadas, 24 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 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Veintisiete a tres! Toda la intensidad de los rayos. Toda la intensidad de la puerta para adelante. Vamos. Vamos. Nada. 27-3. Leiman, ¿no pasó cierto? No. 27-3, no confirma el Leiman. Ilan. 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 ¡Gracias! 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 ¡Frito! ¡Robin! ¡Dale! ¡Azul! ¡Mase tuya! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Porque, porno! ¡Doban line ustedes! un gol esta por el lado ya cabrón completo Archerito Marino menos que vence ¡Ven! 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 Trae penal. ¡Ven! 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 ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Vamos a derecha! ¡Vamos a derecha! ¡Silencio! 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 ¡Fuera! 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 ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Refas! ¡Es que te pueden�baran, br gonna... ¡Refas! ¡Lievo! ¡етровas! ¡Refas! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Juanito, 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 Juanito. 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 Juanito, 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 Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. Juanito, 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 Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. Estamos con Matias Molen, Win Forward, número 6 de UC, campeón ahora de su categoría. Matias, ¿qué se siente para ustedes? Ya son pequeños, 16, pero ya ser campeones de su categoría. Se siente bien, muy bien. Decían que se rompían el culo todo el año. Sí, por eso. Me rompió el culo todo el año por esta copa y todavía vamos por la siguiente. ¡Uy, ya! ¡Eeeeh! 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 ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare la copa! ¡Pare la lusa! ¡Pare la lusa! ¡Pare la lusa! ¡Pare la lusa! ¿Qué desafíos tienen como ustedes, como su generación? Yo creo que darle duro todo el tiempo, intentar ganar todos los partidos y ver contra el boys, que es como los que más nos pelea y demostrar que somos superiores. Un saludo para alguien. ¿Un saludo para alguien? ¡Eeeeh! 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 Muchas gracias, Matías.